Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo INAH. Nos encontramos en el Museo Nacional de las Intervenciones, uno de los recintos del INAH, en donde se realizan actividades en torno a la festividad del Día de Muertos, Osvaldo. Así es, Alejandra, nuestro país se caracteriza por la riqueza y diversidad en torno a esta conmemoración que cada año tiene lugar a finales del mes de octubre y principios de noviembre. La festividad del Día de Muertos es el resultado de nuestro legado prehispánico y los elementos de la religión católica derivados de la ocupación española en México. Es una de las manifestaciones más simbólicas de los mexicanos, una muestra del patrimonio vivo que se expresa a través de diversas prácticas y rituales heredados por generaciones en los pueblos indígenas y otros grupos culturales. Familias completas realizan rituales, preparan alimentos, ofrendas y acuden a los cementerios para recordar a sus muertos. Los museos del INAH han preparado diferentes actividades. Vamos a ver más detalles. Cada año los recintos del INAH organizan talleres, puestas en escena, ofrendas y montaje de altares para compartir con el público la festividad del Día de Muertos. El Museo Nacional de las Intervenciones invita a los asistentes a identificar los elementos tradicionales de una ofrenda, a través del altar dedicado al Generalísimo José María Morelos, en el marco de la conmemoración del aniversario 250 de su natalicio, en el Portal de Peregrinos. También visite los 28 altares de la tercera edición del concurso de ofrendas de Día de Muertos, que se celebró este miércoles en la explanada del recinto. Mañana sábado 31 de octubre, el Museo Nacional de Antropología lo espera con su familia para compartir los talleres Celebremos a Nuestros Muertos, donde chicos y grandes pintarán una camiseta y elaborarán una calavera de tela. Además, conozca más sobre la diversidad de expresiones indígenas en torno a esta tradición a través de la ofrenda Alimentos para las Ánimas, celebraciones para los muertos en el centro de Quintana Roo, que estará abierta al público a partir de hoy, 30 de octubre, en el patio central de este recinto. El montaje fue realizado por las comunidades mayas de Espichil y Esjasil, del municipio Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, las cuales construyeron una vivienda maya en el patio central, prepararon una comida especial y rezaron para invitar a las ánimas a gozar de un banquete. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Y ahora vamos a conocer otros aspectos importantes sobre las ofrendas. Para gran parte de las regiones indígenas de México, la fiesta del Día de Muertos corresponde al final del calendario ritual y a la culminación del ciclo agrícola. La cosecha del maíz se realiza antes de esta celebración. Si bien los altares de muertos se disponen para recibir a los seres queridos ya fallecidos, también representan la abundancia de las cosechas y el agradecimiento a los antepasados, quienes heredaron las tierras y que como ánimas vigilan por el bienestar. Las ofrendas son parte fundamental de los rituales de la festividad y cada uno de los elementos que las integran encierran múltiples significados. El agua, por ejemplo, se coloca para que los difuntos sacien su sed. Los sirios y veladoras, para que las almas puedan encontrar su camino. Y el aroma del copal e incienso guían a las almas hacia la ofrenda. El papel picado simboliza el viento. Las calaveras de azúcar son réplicas de los cráneos humanos que colocaban las culturas precolombinas. La sal es un elemento de purificación y evita que el cuerpo se corrompa en su viaje. Debido a su color, las flores de Cempasúchil representan al sol que guía al alma del difunto. Con la llegada de los españoles, la fecha de la celebración cambió a los días 1 y 2 de noviembre, que actualmente se conocen como fiesta de todos los santos y fieles difuntos respectivamente. Y hablando del 1 de noviembre, el Museo del Carmen le tiene reservado un boleto en primera fila para la puesta en escena Leyendas Novohispanas, que se presentará a las 15 horas. Además, como cada año, el ex convento de los Carmelitas Descalzos lo invita a conocer su altar de muertos, que permanecerá hasta el 15 de noviembre. El museo también realizará los talleres Máscaras de Calavera y Calaveras de Amaranto, en punto del mediodía, mañana 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. La entrada es libre. Amigos de Mundo INAH, los invitamos a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones y disfrutar de sus ofrendas en esta celebración de Día de Muertos, Osvaldo. Así es Alejandra, recuerden visitar el sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Y nos vemos la próxima emisión, Alejandra. Claro que sí, hasta la próxima.